La imputada por el asesinato del profesor de Villa Alemana, Nibaldo Villegas, fue sorprendida dentro de su celda con un celular, cargador y un chip. El pasado 17 de febrero, se realizó una inspección en el centro penitenciario donde se encuentra recluida Joana Hernández, imputada por el asesinato del profesor Nibaldo Villegas. Fruto de esta acción, a la imputada se le incautó un celular, cargador y un chip desde de su celda, por lo que se le aplicó una sanción inmediata de 23 días de suspensión de visitas. Según publicó la estrella de Valparaíso, desde ese día la interna se encuentra en un módulo especial para imputadas. Lee también, indignante castigo a menor de 8 años en Calama, le quemaron sus manos. En una ronda inspectiva de control se pudo percatar que la interna estaba manipulando un aparato celular que es un elemento que está prohibido por la administración y que en consecuencia la hizo objeto de la aplicación de una medida disciplinaria de las que están establecidas en el reglamento, señaló el coronel Antonio Ibarra, jefe S. del complejo penitenciario de Valparaíso. El coronel además aclaró que el tribunal había autorizado la aplicación de estas medidas. La familia del profesor fue notificada de este hecho a través del abogado que lo representa, reaccionando bastante molestos. El hermano del profesor, Edson Villegas, manifestó su rabia por «como se burlan de las medidas de seguridad de la cárcel». Además, señaló que dicha situación demuestra lo manipuladora que puede ser. Cabe destacar que el próximo 15 de abril se dará inicio al juicio por el asesinato del profesor Nibaldo Villegas.